Hola a todos. Orhan, tu plan es débil. Este plan tiene muchos defectos. Ira, es mejor que nos vayamos. Yegda, Ira, entra. He dicho que entres. Orhan, no te preocupa su seguridad. Tu problema es Ira. Ahora te quitarás de nuestro camino y ellos vendrán conmigo. Ira, la seguridad es una excusa para ti. Porque estás atrapado en el pasado. Orhan, descubrí lo que me estabas ocultando. Orhan se dio cuenta de que la persona que llevó a Yegda a la mansión era Afife. Orhan piensa que Yegda quiere sacar a Sahra y Ira de la mansión rápidamente debido a los celos. Yegda no puede pensar con claridad y continúa cometiendo errores en lugar de escuchar a Orhan. Yegda dirá que Orhan hizo todo lo posible para conseguir una mujer casada. Lo que dijo Yegda será el colmo. Orhan golpeará a Yegda y le dirá que tenga cuidado con sus palabras. Además, Orhan le dirá a Yegda que no vuelva a levantarle la voz a Ira. Orhan está decidido a proteger a Ira y Sahra, incluso si Ira no quiere. No olvides poner un emoji de corazón en tus comentarios para Orhan. Yegda se enojará mucho. Yegda le dirá a Ira que el motivo del comportamiento de Orhan es su amor por Ira. Desafortunadamente, Ira creerá a Yegda en lugar de confiar en Orhan. Ira debe entender que la persona en la que realmente debe confiar y creer es Orhan. Orhan debería hablar con Ira y explicarle que Yegda solo estaba pensando en sí mismo cuando Ira fue tomada como rehén. Debe revelarse que Yegda es en realidad un hombre malvado y de dos caras. Los que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Desafortunadamente, Ira sigue siendo injusta con Orhan. Ira dirá que Orhan no permitió que Sahra e Ira salieran de la mansión porque todavía estaba enamorado. Orhan mirará a los ojos de Ira con amor, pero Orhan todavía no puede decir que está enamorado. Orhan comprenderá que Ira no está contenta con su matrimonio. Orhan dirá que sabe lo que Ira intenta ocultar. Orhan dirá que fue testigo varias veces de que Yegda no podía controlar su ira.